Hola, pues esta canción se llama Hace Falta a un Guerrillero Quiero dedicársela a todos mis amigos chilenos Y a todos mis amigos de Latinoamérica Y así, y a todo el mundo Saludos desde México Esta canción es de Violeta Parra Y espero que les guste mucho ¡Suscríbete al canal! Ligero, ligero como los vientos Para allá, para llamarlo Manuel Y apellidarlo Rodríguez El más preciado laurel De niño, de niño le enseñaría Lo que se, lo que se tiene que hacer Cuando nos, cuando nos venden la patria Como si, como si fuera el filet Quiero un hijo guerrillero Que la sepa defender La patria, la patria ya tiene el cuello La soga, la soga de Lucifer No hay hombres No hay hombres No hay hombres No hay hombres que la defiendan Ni obrero Ni obrero Ni montañes Soldados hay por montones Ninguno como Manuel Levante, levante, levante Se ve la tumba Hermano, hermano que hay que pelear Ahora ve, ahora ve no su bandera Se la van, se la van a transmitar En estos ocho millones No hay pan que rebanar Me abrigan, me abrigan las esperanzas Que mi hijo, que mi hijo ha de nacer Con una, con una espada en la mano Y el corazón, y el corazón de Manuel Para enseñarle al cobarde Amar y corresponder La lagrima, la lagrima se me cae Pensando, pensando en el guerrillero Como fue, como fue Manuel Rodríguez Deberían, deberían de haber quinientos Pero no hay ni uno que valga La pena en este momento Lopito, repito y vuelvo a decir Cogollitos, cogollitos de romero Perros serviles mataron A traición, a traición al guerrillero Pero no podrán matarlo Jamás en mi pensamiento Pero no podrán matarlo Jamás en mi pensamiento Pero no podrán matarlo Jamás en mi pensamiento Jamás en mi pensamiento Jamás en mi pensamiento